Allá ya está bien peor. Está muy cansado. Oh, que ya has ido para allá. Sí, ya. Empezando para allá ya es todo. Desde acá desde que se ha ojo negros ya lo pasamos. Hay que esperar. Ya nos vamos, papá, vamos a regresar. Sí, pues otro día que lleguemos con más tiempo. Sí, nos venimos de la mañanita y la vamos hasta allá. Ya está bien perro. Sí. Ok, súbete pues, ya nos vamos. ¿Quieres descansar? No, papá, ya nos vamos. Nos va a agarrar de noche. Esto debe. No se va a agarrar de noche. El día de noche es Hoy en día es que no nos vamos a ocupar el día. ¡A la derecha! No nos vamos a dejar. ¡No, aquí está ya, ¿a qué? No, ya está bien. ¡A la derecha! ¡Se puede entrar. ¡A la derecha, la derecha! ¡A la derecha y están! ¡Qué ahora nos vamos. ¡時 vamos! ¡Ya! ¡Vamos, vamos! ¡Tiene la derecha! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!